¿Qué es la función de la célula de la célula? Todas las células de nuestro organismo tienen el mismo catálogo genético, que está compuesto de 20.000 genes. Esto no quiere decir que todas las células se utilicen todos los genes, sino que la especialización en diferentes funciones hace que cada célula adquiera una configuración diferente en la que hay genes que están encendidos y genes que están apagados. Que unos genes se encuentren encendidos o apagados dependen en gran parte de la conformación del ADN. El ADN es una estructura larga que se encuentra enrollada dentro del núcleo, por lo tanto existirán unos genes que están más accesibles y otros genes que están más escondidos. Los factores de transcripción son unas proteínas cruciales que van a controlar el encendido y apagado de estos genes. Estas proteínas, estos factores de transcripción, se unen de manera selectiva al comienzo de los genes, leyendo su información, transcribiendo su mensaje y en última instancia produciendo la proteína. En nuestro laboratorio utilizamos la mosca del vinagre como animal modelo, ya que las herramientas genéticas que se han desarrollado en los últimos 100 años nos permiten abordar de manera rápida y sencilla los problemas que queremos responder. Además, los resultados que obtengamos de nuestro estudio con la mosca son extrapolables a organismos superiores como nosotros. En general, el proceso de encendido y apagado de genes durante el desarrollo es tan determinante para la especialización de la célula, que suele ser irreversible. Se van a generar unas marcas que limitan la conformación y la accesibilidad del ADN y que hacen que, por ejemplo, una célula hepática no se pueda convertir en otra cosa que no sea una célula hepática hasta su muerte y nunca podrá generar, por ejemplo, una neurona porque está programada irreversiblemente. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. Por ello, existen unas células madre de tejido que son las que se encargan de dar origen a todos los tipos celulares del tejido. Estas células madre son células indiferenciadas que se dividen asimétricamente, de tal forma que sus células hijas no son iguales. Una va a reponer la célula madre y otra se va a diferenciar para dar origen a las células descendientes. Estas células madre juegan un papel esencial en el cáncer porque existen células madre tumorales que reponen el tumor y hacen que sea resistente a la terapia. Por eso, en nuestro grupo investigamos sobre las células madre normales y tumorales para intentar encontrar nuevas terapias que puedan sustituir o complementar a las existentes. Gracias por ver el video.